... Estamos terminando esta entrevista, padre. Me gustaría que nos dijera en qué momento nos encontramos. Ese tipo de temas que usted ha planteado fueron planteados a la comisión. ¿Cuáles fueron las garantías que a ustedes se les han dado? Sí, la comisión designada por el gobierno para seguir con este proceso de asentar a los campesinos. Ya hemos tenido dos reuniones en el CEA, entonces el próximo 30 de enero se va a decir cuál es la tierra con vocación agrícola para repartirla entre los campesinos. Que la misma asociación está junto con el gobierno decidiendo, viendo cuáles son las familias para que no haya ninguna de más y ninguna de menos para asentarles en esos lugares una tierra fértil y que dista no más de 3, 5 kilómetros del lugar donde están los campesinos. ¿Dónde se va a ser eso el día 30? ¿Allá mismo? No, será en el CEA, hasta ahora sí siempre es en el CEA, en la oficina del CEA, el jueves 30 a las 3 de la tarde, ahí se nos va a decir. Y los campesinos y campesinas van a mirar, están mirando que sea de verdad tierra. Y ellos dicen que han tardado tanto en el proceso, ya están identificadas las tierras, pero que no haya ningún dueño que presente un título después y que vuelva de nuevo el conflicto. Como ha ocurrido ahora con toda esa tierra. Que de esa tierra, donde estaban asentados los campesinos, mucha de la tierra, la mitad de esa tierra es del Banco Central y de familias que no han aparecido por allí en años. Pero claro, tienen que salvaguardar la propiedad privada. Pero yo creo que la propiedad privada es cierto, hay que cuidarla, pero siempre en función del bien común. Y si esa tierra no se produce, si no van a dar en esa tierra en muchos años atrás, esa tierra tiene que darse, dice, como dice el Monseñor Pepén, y no me canso de reiterarlo porque es la carta mágena de la agricultura en República... Como decía Monseñor Pepén. Monseñor Pepén decía él, el reparto de las propiedades insuficientemente cultivadas en beneficio de los hombres capaces de hacerlas producir. Y dice él, estamos ciertos de que sin una reforma agraria a fondo, nuestro pueblo morirá de hambre y pronto. Sin ser técnico sabemos que esa reforma puede reducirse a asentar campesinos. No queremos que solo sea asentar estos campesinos, sino que debes capacitarles técnicamente y convertirlos en obreros rurales responsables, avisados y previsores. Y Monseñor Pepén, el acto al obispo, está consciente de esta carta y también ha mediado para que esta solución se dé. Debo decir que cuando el Estado ha querido solucionar, mire, el Estado declara de utilidad pública tierras y la compra. Esa es una solución. Aquí hay tierras en el este, hay varios ricos, dueños de tierras, a las que el Estado le ha dado tierras y ha pagado, que tenga que pagar para que esas tierras estén en sus manos. Hay tierras que se venden a chele desde el Congreso Nacional, que se ha denunciado muchas veces, pero siempre favorece compañías o grandes empresas que tienen muchas tierras. Así que bueno, encontraron esta solución, pero comprarla tampoco era una solución que era del todo negativa, porque el Estado lo ha hecho, en caso que no son campesinos. Padre, gracias por estar esta mañana. Sabemos que usted ha venido hoy desde el Seibo, ha tomado un transporte desde el Seibo, son 2 horas 30 minutos de carretera, para estar en este programa. Le agradezco muchísimo su disponibilidad. Y debo decir que me gusta entrevistar al Padre Miguel Ángel, sobre todo, porque casi todo lo que hemos tenido de la Iglesia en los últimos años han sido malas noticias, de sacerdotes que se apartan de su trabajo. Y cuando hay sacerdotes como él, que están haciendo su trabajo, que están con la gente, y además, mire, ese teléfono de ese Padre lo revisaron de pía a pía. Y ustedes saben, si hubiesen podido joderlo por donde fuera, lo hubiesen molestado. Le agradezco mucho su presencia y esa entrega que ha tenido con los seibanos, que es mi pueblo. Claro. Gracias a usted por hacerse ese eco de esta lucha y sabemos que vamos a tener la victoria, no solamente para estos campesinos de Vicentillo, sino también para la provincia del Seibo, porque nuestra utopía, nuestro sueño es que la tierra sea repartida y compartida, y nuestra provincia, que rica, lo será más, y no empobrecida como lo es ahora. Muchísimas gracias al Padre Miguel Ángel Cullón, director de Radio Seibo. Gracias a la emisora que he estado transmitiendo y a todos ustedes que están ahí. Hasta mañana que nos encontramos. Gracias. 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 Gracias.